¿Qué pasa gente? Aquí Somison comentando en un nuevo video de... con unos amigos, solamente les quería mostrar lo que estaban ellos haciendo y pues solo se los voy a mostrar y bueno pues ya o sea, solo se los voy a mostrar su montaña rusa que la verdad está muy guay están aquí ellos construyendo una casa y bueno pues ya, pues voy a quedarme aquí un rato con ellos solo les voy a subir aquí me subo y avanzo lo tiro a la vagoneta, tengo algo de lag, pero bueno luego que lagazo es que las montañas rusa están tan cool que cuando quieran darme lag, no lo logran ¿Ustedes aplanaron toda esa montaña? ¡Qué flojera! me imagino que va a haber usado TNT, ¿no? Bueno ok chicos, ahora sí, sin nada más que decir, se dan like, comentan, compártense, suscríbanse, se agradecen y hasta la siguiente ¡Adiós! chau 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 yo le hago solo, yo le hago solo yo le hago solo eso me sirve, eso me sirve, no lo quites yo le hago solo, yo le hago solo ok no, no es nada tonto ok, oigan, ¿y a ustedes qué youtubers les gustan? no sé, yo a veces veo a un gameplay y a Vegeta, ¿ustedes lo ven? yo a veces lo veía, me empezó a aburrir porque nada más veía de, nada más subía de Classic World y ven a Willyrex ven a Willyrex ven a Willyrex hola Tierra, hola, ¿hay alguien que hable? yo se estoy hablando bueno, ¿ves a Willyrex o no? no Stax es un amigo mío ah, ¿y tú no ves a ningún youtuber así, casual? ¿no? ¿ninguno? ¿eres aburrido entonces? no tienes una vida así como que interesante, ¿verdad? eh, no ah, bueno oigan, les enseño un mecanismo les enseño un mecanismo que les va a encantar no importa, yo me enseño un mecanismo de la grafica cósmica yo me enseño un mecanismo mucho mejor porque es una puerta secreta ah, todos van a hacer una puerta secreta pero yo, ¿saben qué les voy a hacer? una puerta automática eh, vamos a dormir ¿para qué? bueno, me ponen una cama, ¿no? mínimo ándale, duérmete pues expúlsenlo eh, no, espérate este y algo, algo lo expulsan o no ay, ya pues sigue durmiendo me importa un camino cuando es amigo tuyo no ah, no, porque luego no, nadie duérmete eh, les voy a enseñar ahorita un sistema para que para que su montaña sea más rápida es que les voy a hacer un sistema para que su montaña vaya más rápida pero voy a ocupar un espacio pequeño de esto, así que es que hay un modo de hacer un este, ¿cómo se llama? un rail que vaya más rápido y esta de la ley si quieren, ustedes sigan ahí construyendo ¿qué? no, es que yo les voy a hacer el sistema este para que su montaña rusa vaya más rápido al final ven, sí que se frene o sea, lo puedo hacer para que al final se frene o para que al principio acelere más ¿cómo lo quieren? y no los dos, ¿verdad? es duro ¿cómo que? papá no, déjate no, déjate no, déjate es duro ¿mande? no, es que este qué no, que no, que no y digo que no, no, no no, no, no es duro no ayy, hazle caso a tu amigo hazle caso a tu amigo él sabe Ahí no sé ya Usted es par de bipolares Oigan, ¿me pueden hacer moderador? Que tengo mucho lag Eh, no, no creo Porfas, neta Es que no me quiero salir del mundo Porque ya me gustó Y quiero ayudarles Porfas, háganme moderador Ah, no hago nada, lo juro O sea, solo es que aquí tengo mucho lag Y no me gusta tener lag Pero eso hace que te haga moderador Solo necesito ser moderador y ya Porfa Por eso Ah, dile que me dejes ser moderador Es tu amigo Eh, pero No tienes todo Sí, tengo mucho lag ¿Y tuve error cuando le envío un mensaje? Sí Tengo muchísimo lag Está bien, le iré Espera Espera Aquí lo veo ¿S acostan Mutta? ¡S wow! ¡Qué dijo! No, no, no! No ¡S사j 패x ¡Oigan! Y si grabo en la montaña rusa, ¿hacemos un video en la montaña? No, pero ahorita espera, hay que terminar primero la casa En lo que ya hago esto Que es acelerar O sea, esto lo que hace es acelerar su montaña rusa O sea, lo que va a hacer es que Si van, no sé Ya ven que van muy rápido con esos raíles De los Propulsor Sí, esos Hay unos raíles que Es que yo tengo en mi Minecraft mod Tengo un mod Que da raíles O sea, que van el triple rápido Y se los estoy poniendo aquí ahorita Se parecieron un montón a los de Raíl Detector Pero necesito hacer todo un sistema O sea, un sistemón Para poder activarlos Por eso hay cajas Bueno, parecen cajas ¿En serio no les gusta Vegeta? Yo pensé que sí No, si no sé Bueno, pensé No sabía Pues es que tu nombre Planta zombie Así como que no es muy Muy natural en la gente Sí Pues sí, sí Bueno, si me hacen moderador o no Sí, miro Eh, bueno Bueno, déjame le digo Gracias Gracias Chicos, ya casi acabó Cállense Ya casi lo acabo Ya lo acabé Ahora solo falta ser moderador Porfaz Que neta no aguanto el lag Oye, Armando Porfaz Déjame ser moderador Que no, te juro Que no estoy aguantando No, si me puede oír Oye, Antonio Armando Porfa O sea Neta que no aguanto el lag Porfaz Hazme moderador ¿No? Por favor Te lo ruego Ya no te pido nada Solamente hazme tantito Moderador Porque tengo muchísimo lag Es que es Vamos, chicos Actívenlo 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 Tomo yo Oye, ¿es neta? Ay, qué bonita montaña ¿No? Chicos Ahora sí Creo que los trole Creo que ahora sí Los troleé un poquillo Un poquillo Oye, ¿es neta? ¿Mods? ¿Neta se creen que hay mods En el Xbox? O sea, sí hay Pero tampoco se pasen No sé ni cómo ponerlos ¿Tú, tú, 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 tú? ¿Tú, tú y Armando? No sé Tal vez se dé cuenta Algún día Cuando todo esto Este explotado Exactía Ya se dio cuenta Sí, bueno Ok, chicos Ahora sí Espero que les haya gustado El troleo Si dan like Si dan like Comentan Compartense Suscriben Si agradecen ¿Qué? No les voy a decir Cómo se llama el canal O sea Ahora sí, chicos Sin nada más que decir Espero que les haya gustado Hasta el troleo Estos dos parguelitas Se la creyeron Completa de los mods Y adiós pedazo de parguelas Que... Que parguela, neta Y hasta el próximo gameplay Chao, chao Perdedor